Hola amigos soy Yaro39 y esta es la tercera vez que grabo el vídeo porque no me ha funcionado los atajos de teclado y el grabador no me ha grabado y he estado hablando como un tonto aquí a la nada. En este vídeo os quiero comentar algo sobre LPI que tengo preparado en el temario y hay un párrafo en concreto que pasa desapercibido y es muy importante, que es este. Explorar la configuración de la consola. Las consolas como muchos programas de linux se configuran a través de ficheros que contienen opciones de configuración en texto plano. Los ficheros de configuración de BAS son realmente scripts de la consola BAS que describimos con más detalle en el capítulo 9. De momento sepa que ETC BAS, BASRC y ETC PROFILE son los principales ficheros de configuración generales y virgulilla punto BASRC y virgulilla profile son los principales para BAS. Estos son los más importantes. Los voy a marcar. ETC BAS, es BAS RC, ETC barra profile y sobre todo que el que vamos a ver hoy es este, virgulilla, o sea, carpeta personal punto BAS RC y virgulilla prueba file. Estos son los más importantes. Puede realizar cambios sencillos en estos ficheros incluso sin saber mucho sobre script de consola con su editor de texto favorito, cambie lo que necesite, por ejemplo, puede añadir directorios a la variable de entorno $BAS, que recibe una lista de directorios delimitada por dos puntos. Advertencia, tenga cuidado al cambiar su configuración de BAS y en concreto los ficheros de configuración global de BAS. Guarde una copia del fichero original antes de realizar modificaciones y compruebe sus cambios accediendo de inmediato a través data terminal virtual. Si encuentra algún problema, regrese a la copia guardada hasta que conozca la causa y cree un fichero de trabajo. Bueno, pues esto es lo que os quería comentar. Voy a comprobar que está grabando porque paso otra vez de hablarle a la nada. Yo lo primero que hago cuando reinstalo Ubuntu es instalar mi BASRC. BASRC es un archivo oculto que está en nuestra carpeta personal. Yo lo tengo comprimido el mío y lo tengo personalizado, de manera que a mí el terminal me sale especial. Si listamos con guión A, vemos los archivos ocultos y vemos que está aquí .BASRC. Pues ese tenemos que ir aprendiendo a editarlo para nuestra conveniencia, por nuestra comodidad a la hora de escribir comandos. Por ejemplo, si lo editamos con nano, .BASRC, este es mi BASRC. Como veréis, yo tengo un montón de cosas aquí, de alias y de utilidades que me sirven para evitarme trabajo a la hora de escribir comandos. Pues por poner un ejemplo, si quiero hacer... Esto va dedicado a Ricardo, que me comentaba sobre aptfast. Yo lo utilizo, lo tengo instalado y de hecho lo utilizo en mi BASRC, aptfast y Axel. Axel, aptfast hay que instalarlo mediante repositorio, como sabréis, pero Axel mediante el centro de software. Yo, por ejemplo, para descomprimir un archivo TAR, en vez de tener que escribir el pestiño de TAR-XVZF, para descomprimir un archivo TAR o para comprimirlo con TAR-CVZF, pues yo tengo un alias que escribo solo dotar y el archivo o untar y el archivo y lo comprimo y lo descomprimo. O, por ejemplo, para hacer update, sudo aptfastupdate, yo solo tengo que escribir update. Y así pues vais personalizando vuestro BASRC a vuestra conveniencia. Yo, por ejemplo, tengo el famoso comando escribir en BASRC, que me permite escribir en la consola. Esto es un ejemplo de escritura, como un editor de texto, en el terminal. Pues eso es un alias que tengo configurado en BASRC y me permite escribiros en la consola los repositorios, como si fuera un texto. Luego, escribiendo solo update, por ejemplo, pues me hace sudo aptfastupdate, como veis. Lo voy a interrumpir porque tarda. Y así pues un montón de comandos. Yo lo primero que hago, ya os digo, es si reinstalo Ubuntu, lo primero que hago es instalar, quitar el BASRC, punto BASRC de la carpeta personal, que viene por defecto, y sustituirlo por el mío, que ya lo tengo personalizado. Como veis, cambia los colores y todo. El colorido lo tengo personalizado. Y tengo, pues un montón de comandos personalizados. Esto conviene saberlo y conviene utilizarlo porque os haréis un montón de trabajo. Pues nada más. Quería comentaros esto, enseñaros el archivo BASRC y recomendaros que lo personalicéis y trabajéis con él. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.